Uno de esos casos de falta de conectividad ocurre en la vereda Bochagá, zona rural del municipio de Toledo en Norte de Santander, donde los docentes y padres de familia piden ayuda del gobierno nacional porque los niños no tienen los equipos, conexión a internet ni señal de celular para acceder a las clases. La situación actual del país aceleró la evolución de las tecnologías de las comunicaciones, pero regiones como Bochagá, en el municipio de Toledo, quedaron relegadas en el tiempo por la falta de conectividad y cobertura celular, afectando a más de 300 estudiantes de esta institución. Actualmente la conectividad es nula, la señal celular totalmente nula. Es muy difícil ahorita implementar esta estrategia de educación virtual a todos nuestros estudiantes. La gran mayoría de los estudiantes, padres de familia, pues no tienen conectividad, no hay señal, la señal es nula. Esta comunidad pide la infraestructura que les permita beneficiarse de las tecnologías de la información. Esa es una queja que venimos realizando, dando a conocer a través de los diferentes funcionarios. Es una solicitud y es una necesidad que tenemos actualmente estas comunidades para que nos llegue la conectividad. Aún así, a los estudiantes se les garantizará la continuidad académica con los recursos que disponen. Sacar fotocopias y vamos a hacer llegar a los estudiantes, los padres de familia, sean los encargados de recoger ese material, porque es que sabemos que los niños también deben estar en casa. A través de una persona encargada, que se va a encargar de recoger todo el material y llevarlo a las diferentes veredas, los diferentes talleres, cuestionarios, todo el material impreso. Una pequeña parte del país se beneficia con la tecnología, mientras el resto debe recurrir a las prácticas antiguas de educación.